Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer cambios en su gabinete con lo que José Antonio González Anaya ocupará la titularidad de la Secretaría de Hacienda en sustitución de José Antonio Midcuribreña, quien presentó su renuncia al cargo. José Antonio Midcuribreña, exsecretario de Hacienda, anunció que va a solicitar su registro como precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. El príncipe Harry, hijo de Carlos, príncipe de Gales y de la fallecida princesa Diana, contraerá anopsias con su prometida Meghan Markle en 2018. Las inversiones que se hacen en México, tanto de empresas nacionales como extranjeras, son una clara señal de que el rumbo económico es el correcto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al destacar la inversión de 14.000 millones de pesos que anunció Grupo Modelo en el estado de Hidalgo. El cantante, compositor y músico británico Phil Collins se presentará en México los días 6, 7 y 9 de marzo en el marco de The Legendary Phil Collins Live, su primera gira en vivo en una década. El equipo de Cruz Azul dio a conocer que el español Francisco Gémez dejó la dirección técnica del equipo a partir de este lunes, luego de la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. La Universidad Autónoma Metropolitana está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde hace tres décadas y en esta edición cuenta con 1.300 títulos, 200 de los cuales son novedades editoriales. Notimex, comunicación global.